¿Qué tal amigos? Saludándolos aquí desde el Parque Sensorial Jardines y Puentes Colgantes a 4 kilómetros de lo que es el Pueblo Mágico de Real del Monte. Los invito a acompañarnos en esta nueva aventura, un lugar para respirar oxígeno puro amigos. ¡Acompáñenos! Suscríbete Para llegar al Parque Sensorial ustedes van a llegar a Real del Monte. Van a cruzar por la carretera hasta llegar al estacionamiento más grande que hay aquí en Real del Monte. Ahorita lo vamos a ver. Aquí llegamos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Artes. Aquí justo sale el turibús. Si usted quiere tomarlo para hacer un recorrido aquí por Real del Monte, es el lugar indicado. En este caso, vamos a continuar. Aquí en la esquina se encuentra el estacionamiento, donde les decía que es el más grande. Con una gran cantidad de anuncios de los lugares turísticos principales, como el Panteón Inglés, las Peñas Cargadas, casonas y hoteles, desarrollo turístico Santa Rosalía. Entonces aquí a la derecha, por ahí dice, miren, Parque Sensorial. Este camino los lleva también a lo que es el Panteón Inglés. Aproximadamente en cuatro kilómetros, algo así como diez a quince minutos, estaremos llegando al Parque Sensorial. Por aquí nos vamos a encontrar la entrada hacia el Panteón Inglés, que es hacia la izquierda, pero por aquí miren, Parque Sensorial. Continuamos por esta calle empedrada. Vamos a tomar un tramo de carretera. Van a pasar la entrada hacia las Peñas Cargadas, que es otro sitio ecoturístico muy padre que no se deben de perder. Es un lugar para que usted traiga sus alimentos, sus bebidas y tenga una experiencia en el campo. Además de admirar las formaciones rocosas, llamada las Peñas Cargadas, que son muy bonitas. Y por aquí llegamos, aquí está la indicación muy clara, Parque Sensorial, dos kilómetros. El camino pues está pavimentado 100%, así que está muy cómodo. Y aquí estamos llegando al Parque Sensorial. Y aquí estamos ingresando al Parque Sensorial Jardines y Puentes Colgantes. Ese es el nombre completo de este sitio. La idea es conectarte con la naturaleza, tener una experiencia sensorial para que nos concienticemos en respetar nuestra naturaleza. Últimamente, como podemos todos verlo y sentirlo, la temperatura se ha elevado mucho. Estamos sufriendo, yo creo que en todo el mundo. Y pues ahí colaboramos todos. Hay que plantar árboles, y los que eliminan árboles por tener ganancias con otro tipo de plantas, pues hay que tomar conciencia, la humanidad lo reclama. Aquí para iniciar está este módulo de información, donde nos indica las principales aves y fauna del parque. También un mapa del sitio. Y algunos tipos de hongos que se pueden encontrar aquí, también en el mismo parque. Con la indicación de no tocar, algunos son venenosos. Esta es una unidad de manejo ambiental, de acuerdo con la Semarnat. Y este es el jardín de Cactáceas. Climatizado para un ambiente en el que estas plantas están en su completo hábitat natural. Aquí tenemos la cholla de Santa María, que es una suculenta que llega a medir hasta un metro y veinte centímetros. Un jardín que a todos los que amamos las suculentas, las bisnagas, todo este tipo de plantas, pues nos encantaría tenerlo en nuestro patio. El asiento de suegra, miren. Dice que llega a la adulteza a los diez años. Muy bien cuidado todo esto. La siempre viva. Y miren esta. Un color morado oscuro. Bellísimo jardín. Los cactus son fuente de alimento y agua para varias especies de vida silvestre. Sus flores proporcionan néctar a colibríes, murciélagos, abejas, polillas, muchos de los cuales polinizan las plantas. La pérdida de su hábitat, especies invasoras, sobreexplotación, cambio climático y contaminación, son factores que afectan a estas plantas, que podrían tener consecuencias de largo alcance para diversas ecologías. De la zona árida. Hay que cuidarlas. Muchas de hecho ya están en peligro de extinción. Y aquí tenemos la zona o el área de los colibríes. Es una de mis favoritas. Esta ave es de las que más me encantan. Aquí nos muestra a los colibríes que son del estado de Hidalgo, como el colibrí orejas violeta, el garganta amatista, lucifer, y el zumbador mexicano, entre otros. Por ahí podemos ver, miren, hay algunos. Estos animalitos vuelan en todas las direcciones y sus aleteos son de hasta 80 veces por segundo. Se alimentan de néctar y de insectos pequeños. Su corazón late entre 500 y 1200 veces por minuto. Su lengua posee el doble de largo que su pico. Y su velocidad promedio de 72 kilómetros por hora. ¿Qué tal, eh? Rapidísimas. No pueden caminar, solo pueden posarse. Es más común que las encontremos suspendidas en el aire que paradas en una rama. Y pues gracias a los colibríes existen las leyendas, sobre todo aztecas, ya que los aztecas creían que los guerreros muertos reencarnaban en colibríes y asociaron a estas aves con deidades de la reproducción, la fertilidad y la guerra. Su dios de la guerra, Huitzilopochtli, que quiere decir colibrí zurdo, porta un colibrí en su penacho y su pierna izquierda está cubierta con sus plumas. También en otros países existen leyendas, como en Paraguay, la leyenda guaraní, donde creían que la muerte no es el final de la vida del ser humano. Su alma continúa, su existencia que vuela a ocultarse en una flor a la espera de un mágico ser. Allá es conocido como el Mainimbú, Mainimbú, perdón, que recoge las almas para guiarlas al paraíso. ¡Qué interesante! En verdad son increíbles estos animalitos, es el único que puede volar hacia atrás. Estas aves son originarias de América, que se distribuyen desde Alaska hasta Chile. Hay alrededor de 350 especies, de las cuales 57 viven en México y 24 en Hidalgo. Migran alrededor de 3,500 kilómetros desde el sur de México hasta Alaska. Son aves o son las aves más pequeñas del mundo y el color de sus plumas es producido por pigmentos de melanina, perdón, de melanina. Por aquí tenemos un orquidiario. Todos los sitios están preparados de manera adecuada para reproducir y cuidar la flora y la fauna. Y aquí estamos en el mirador de aves. Aquí estamos tomando el sendero de los fresnos. Les comento, el costo de la entrada aquí a este sitio es de 80 pesos por persona, niños y adultos mayores 60 pesos. No es un lugar pet friendly para que lo tome en cuenta. Aquí camino al refugio en los árboles y puentes colgantes. Son senderos perfectamente marcados. Todo muy padre para que vengan a respirar oxígeno puro. Este lugar abre solamente sábados y domingos en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. A las 5 de la tarde es la última entrada. Después de las 5 ya no se permitirá el acceso ya que el recorrido se hace aproximadamente entre 1 y 2 horas. por aquí se tienen habilitadas unas mesitas de concreto con sus banquitas de madera y sus asadores. Lo cual nos indica que ustedes pueden traer su comida para preparar aquí. y estos son los refugios en los árboles los tree houses cabañas que también usted puede rentar para quedarse un fin de semana. hay cabañas para 4 para 5 y hasta para 10 personas. con una excelente vista y aquí estamos llegando a lo que son los puentes colgantes niños solo acompañados de un adulto no brincar tomarse de los pasamanos es una serie de varios puentecitos hechos en madera muy padres aquí sus niños se van a divertir aquí arriba se tiene este mirador las copas de los árboles continúa continúa este camino de los puentes en madera y no hay en madera no no ni 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 son varios está larguito el tramo muy bonita experiencia aquí en los puentes colgantes son algo así como que será unos 100 metros sumando la longitud de todos los puentes y aquí tomando un pequeño descanso es un sitio muy padre para venir a caminar hacer senderismo, respirar oxígeno puro ilustrarte con la flora y la fauna y olvidarte del estrés de la semana, de la ciudad vengan a conocerlo se los recomiendo mucho está padre y en corto aquí de Real del Monte más o menos les digo son como 10 minutos tomando parte de calle empedrada, carretera y un poquito de brecha no se van a arrepentir van a ver ánimo, ánimo, producción a echarle ganas no, en el otro mirador pues se ven las copas de los árboles nada más y por aquí vamos hacia la capilla este sitio cuenta con una hermosa capilla ya en la vez anterior que anduve por acá no pude entrar porque había un panalote como de medio metro en la entrada y a ver si ya fue retirado o continúan cuidando la entrada las abejitas y este es el sendero de los oyameles cada senderito tiene su nombre el jardín de las rosas apenas están por florecer y aquí llegamos a la capilla ya retiraron el el como se llama panal ahí quedaron los restos miren aquí estaba colgando y aquí tenemos esta bonita capilla virgen de la medalla milagrosa dice que la historia se desarrolla en 1830 en la capilla del convento de las hermanas de la caridad en París, Francia una joven novicia de la compañía de las hijas de la caridad Catalina Labure fue elegida por la Virgen María para que difundiera la medalla milagrosa y hubo tres apariciones y por aquí nos sigue contando acerca de muchas apariciones muy bonita la capilla recomendaciones para venir por acá traer calzado cómodo unos tenis ropa cómoda un buen sombrero gorra ya que aunque hay árboles pues hay algunos espacios donde el sol te pega directamente y traigan algunas bebidas hidratantes excepto chelas no está permitido solamente agua jardín de plantas aromáticas y medicinales y efectivamente huele muy padre aquí y realmente es un sitio que huele muy rico es un grupo de plantas que poseen un aroma ligero agradable al olfato humano comunican aromas sabores y colores gratos al paladar y a la vista así como al olfato y aquí estamos llegando al mirador panorámico llamado el caracol arquitectura modernista desarrollada por el arquitecto catalán Anthony Gaudí obras creadas con fragmentos cerámicos y argamasa que normalmente se utilizan en la decoración de superficies verticales exteriores con efectos decorativos por su policromía esta obra conceptualiza está conceptualizada como un lugar de sanación mediante la búsqueda de un equilibrio interno expresa la vida que fluye y explota con sus diferentes matices y colores en el proceso de la creación también simboliza la vida y esencia del ser humano y esta es la vista desde el mirador la sensibilidad y armonía que experimente el hombre al entrar en contacto con la naturaleza ha llevado a recrear espacios diseñados que estimulan los sentidos en el aspecto sensorial los jardines japoneses son conocidos en todo el mundo por reproducir con un refinamiento sin igual toda la belleza de la naturaleza en un espacio limitado vamos a conocer este rincón japonés y aquí tenemos una puerta al mundo espiritual es un símbolo de prosperidad fe, esperanza y buena suerte se coloca a la entrada de los santuarios sintoístas de Japón o en lugares considerados sagrados como jardines y cascadas son indestructibles y por ello su imagen es llamativa y simbólica y el olor en este sitio es agradable miren esta pues yo la conozco como trementina allá en Jalisco así le decimos no sé está escurriéndole al árbol miren aquí en el piso y esto es buenísimo cuando uno quiere prender el asador hombre con esto agarra chulada Jardín Shinden este jardín está diseñado para transmitir paz y serenidad se distingue por tener un estanque con un puente arqueado que se dirige a una isla a una isla y Jardín Rogi se adorna con arbustos recortados, redondeados o esféricos que están a lo largo del sendero y la ribera del río. Jardín Caresansui, también llamado Jardín Sen, paisaje de río o lago seco, diseñado para representar un paisaje líquido con arena, grava y gravilla. Las rocas y piedras simbolizan montañas. Este jardín es utilizado para la meditación y contemplación desde el exterior, sin introducirse a ellos. La cascada del ajolote. Xolotl, el ajolote mexicano, el anfibio más sorprendente del mundo por su extraordinaria capacidad de regeneración que se encuentra en peligro de extinción por contaminación de las aguas. Y ahí vemos un pequeño estanque conteniendo algunos ajolotitos. Y ahí una obra hecha con piedras tipo vitro mural representando al ajolote. Y sí, amigos, muy recomendable lugar. Yo me puse a leer algunas opiniones en la página del sitio. Y pues algunas negativas, pero pues realmente hay que ver hasta dónde son ciertas, ¿no? Por ejemplo, por ahí se quejan del administrador cuando a nosotros en lo personal nos atendió perfectamente, nos recibió, nos explicó con una sonrisa. O sea, por ahí dicen que en el dar está el recibir, ¿no? Y también algunas personas que se les hace caro. Pero en estos tiempos que son 80 pesos, amigos, el mantenimiento de todo esto es carísimo. Es mucho dinero el que se gasta. Tenemos que ser conscientes de ello y apoyar estos lugares, ya que pues son lugares que están siendo pulmones de nuestra ciudad, de nuestro México. Hay que apoyarlos y pues tomar las cosas con calma. Realmente valorar lo que son las cosas, los trabajos de los demás, amigos. Pues es una opinión muy personal. Y ese es el sendero del bosque y la casa del duende. Y aquí llegamos al encino viejo, también llamado como el venerable anciano. Este encino es un árbol muy antiguo y encarna el espíritu del bosque. Se observa un hueco que pudo ser una herida que encapsuló para poder sobrevivir y por ello representa la persistencia de la vida ante la adversidad. Tiene una altura de 15 metros, más de 100 años, un diámetro de metro y medio, y sus frutos son las bellotas. En México los encinos son importantes debido a su abundancia y utilidad como especie forestal. Pueden vivir siglos y su promedio de vida se calcula entre 150 y 200 años, aunque hay reportes de ejemplares históricos que sobrepasan los 1500. Y miren aquí, según la leyenda de los duendes, se le ha puesto aquí una escalería. Y aquí la casita en donde algunas personas le dejan monedas. Como una creencia en ellos, acá arriba hay otra casita. Y aquí alguna escritura que nos dice que las leyendas y tradiciones describen al duende como una criatura mágica y fantástica. Son pequeños de altura y tienen unas orejas largas y puntiagudas que sobresalen de su rostro. De apariencia juvenil, sus ropas son brillantes y gustan de llevar sombreros o gorros hechos de paja para proteger su rostro. Habitan en árboles como este y protegen la naturaleza donde viven. También interesante. Recordemos que esta región de Hidalgo se tiene mucho esta creencia de los duendes. Y por lo tanto hay mucho conocimiento acerca de estas leyendas. También es importante que cuando traigamos a la familia a lugares como este, pues no perder la oportunidad de orientarlos, de educarlos a los niños. Porque ahorita ahí atrás de nosotros viene una familia y trae tres chamaquitos y vienen haciendo pura destrucción. Jalando ramas, pegándole a los árboles y pues uno ya no hay así decirles algo porque luego se mete uno en problemas. Pero pues digo yo, ¿dónde está la educación? Después nos quejamos de que de grandes son un desastre. Y pues sus papás nada más viendo y hasta riéndoles el chiste, ¿no? Muy malo eso. No sé ustedes qué opinen, pero la verdad sí da coraje que lugares como este donde hay personas encargadas de cuidar, vienen unos muy cómodamente a hacer su desastre. Aquí vemos esta otra área muy padre, muy bonita, una pequeña terraza. Este es un sitio donde normalmente después de la temporada de aguas, pues forma un lago. Actualmente está seco ya que desgraciadamente esta temporada de lluvias ha estado muy mal, no ha arrancado de hecho. Ojalá ya se componga esta situación. Y por aquí hay un pequeño jardín con este tipo de flor. Creo que se llaman crisantemos, ¿no? Crisantemas. Hay ustedes que lo saben. Soy muy malo para los nombres de las flores. Lo que sí, están muy bonitas. Y por aquí terminando nuestro recorrido se encuentra el área de sanitarios, aunque también a medio camino hay otra área. Y aquí para finalizar hay algunos juegos infantiles en madera, algunos columpios, rappel, todo para sus pequeñines. Y aquí llegamos al área de estacionamiento. Es un estacionamiento, pues amplio, que ya va incluido con el pago de su admisión. Amigos, y aquí desde este lugar de sanación me despido de todos ustedes, esperando haya sido de su agrado este video, que lo hicimos con mucho cariño. Vengan a conocer este sitio, este sendero que está preciosísimo. No es caro, 80 pesos, niños 60, aquí a 4 kilómetros de Real del Monte. No se les olvida, amigos. Suscríbanse, dejen sus comentarios, apóyennos con su like. Y si no nos conocían, somos Puebleando con Alberto, una página interesada en dar a conocer los principales lugares turísticos de México, sobre todo los que no tienen tanto apoyo, como algunos que ya ni necesitan de promociones. Nos vemos, amigos. Sean muy felices. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.